En los portales de internet, el FBI atacado por el tema del derecho de autor, ¿cuál es tu opinión sobre eso como artista? Si ves que afecta al cantante, en la venta de discos, en el tema de la proyección, ¿cómo lo tomas tú? Pues mira, esto es una opinión muy personal, en el caso de nosotros, nosotros, digo nosotros como equipo de trabajo mío, nosotros no somos productos de la piratería, yo sé que a veces suele haber muchos artistas que son productos de la piratería, pero nosotros no, nosotros hemos tenido que trabajar fuertemente para llegar a donde hemos estado, y hemos tenido que invertir mucho dinero para que el público, cuando vaya a adquirir un disco, diga este es Tito el Bambino y encuentre una diferencia musical, entonces a veces es muy triste tú ver que tú inviertes una cantidad por satisfacer a tus fanáticos, y hay personas que no respetan lo que tú haces y regalan lo que tú haces, yo creo que a veces es muy doloroso, y yo creo que sí, como mismo atacan a los delincuentes que les roban a los envejecientes, a los jóvenes deben de atacar a aquellos también que roban y atropellan nuestra integridad y nuestro respeto hacia nuestros fanáticos, porque yo creo que aquel que le roba la señal a un canal, no es fanático de ese canal, es una persona que no tiene respeto y valor por la vida, entonces yo creo que deberían, los Estados Unidos deberían, como les encanta hablar de respeto, deberían atacar, y deberían resolver todo este tipo de problemas que afecta a la industria musical, el por qué, porque antes tú podías comprar miles de discos de la época de la música romántica como José José, Camilo Septo, y hoy día no hay ni tiendas que te venden esos discos, ahora yo por ejemplo, para salir de casa de mi madre, que queda cerca de San Juan, para yo comprar un disco tengo que ir hacia San Juan a comprar un disco, si no tengo que ir a otro mall a 20 minutos de casa de mi mamá, cuando antes yo salía a 5 minutos y yo podía comprar un disco, el por qué, porque la gente quiebra, porque te lo venden a 5, te lo venden a 5 un variado de 30 canciones, entonces qué pasa, yo creo que aquellos que amamos la música debemos respetar lo que amamos, y yo creo que deben de someter la ley, sí, claro que sí.